Algunas cervezas esperando el día del juicio final Si es verdad que es el fin de la humanidad Que nos pille borrachos de verdad 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 El calor de alguna serpenta, respirando el día del juicio final Si es verdad que es el fin de la humanidad, que nos pide un recho de verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva el Dingo!